Hace mucho, mucho tiempo. En lo más lejano. De una galaxia desconocida. Sí, hola. ¿Qué sucede? La comandante Anís necesita de toda su colaboración. Pero, ¿para qué? ¿Qué? Dios, ayúdanos con esta plaga. Tú, todopoderoso, ser de los seres. Ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. La comandante Anís. Ayúdanos. Gracias por ver el video.